¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me voy a sentar! ¡Me voy a sentar! ¡No! ¡Ahí no! ¡Mirá, mirá! ¡Me voy a caer! ¡Me voy a caer! ¡Pero Kimi sentaste que te quiero tocar la puta y no puedo! ¡No me puedo sentar! 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 Espera, pongamos! ¡Sí! ¡No me voy bien! ¡Ay, qué bueno! ¡Ahhh! 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 ¡Hola! ¡Uuu! ¡Eso es mi papi! ¡Ay! ¡Sos son tus papi! ¡Ay! 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 ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Soy Luke! ¡Ah! ¡Y es! ¡Look! ¡Ven! ¡Mira Luk! ¡Ja! ¡Ajá! ¡Mira! 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 ¡Mira tomar mi espada, hijo! ¡Kimi! ¡Ah! Bueno, buscar las espadas! ¡Kimi! ¿Qué hace? ¡Ajá! 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 ¡Soy tu padre! ¡Ajá! ¡Ajá! Te voy a sacar el like! ¡La manita atrás! Que se ponga a la capa después... ¡Haz ganado! ¡Haz ganado! ¡Haz ganado! ¡Haz ganado! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Entramos! ¡El cartero! ¡Epa! ¡Ahhh! ¡Oye! ¡Quedate quieto poquete! ¡Oye! Ven acá ¡Ey! Ven acá ¡Uy! ¡Está con loco! ¡Uy! Bueno, ¿quién se saca la foto? ¡Tres pesitos la foto! ¡Tres pesitos la foto! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Basta, basta! ¡Loki no vean! ¡Pería!